Desde Planea siempre tratamos de abordar las prácticas artísticas en relación a cuestiones transversales, a los procesos educativos y también a cuestiones que son de emergencia y que se relacionan con problemáticas que a nivel social son relevantes. En este caso hemos abordado una de las cuestiones que ahora mismo más preocupan tanto a docentes como a familias, que es el uso de las tecnologías, en concreto la telefonía móvil, durante la adolescencia. Hemos contado con el artista Julián Barón que a través de un proceso muy diverso, con distintos ejercicios y dinámicas en torno a la imagen contemporánea y a cómo los estudiantes la producen, ha trabajado y desarrollado el proyecto Adolescencia Móvil en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bovalar en Castellón. A través de diferentes acciones se plantea una propuesta de explorar de un modo reflexivo y también a partir de la propia práctica fotográfica cómo contar su día a día, su cotidianidad a través de esta herramienta. Intentamos que muchas de las acciones no solamente tengan resultados sino generen un espacio de reflexión que el alumnado pueda compartir sus experiencias en contraste con con otras para que a partir de ahí aparezca una nueva manera de poder pensar sobre esa relación estrecha que tienen con la tecnología, en este caso los teléfonos móviles. Crec que ve molt, molt bé perquè se facin conscients de com l'emprèn i de com també els dispositius mòbils configuren les nostres identitats. Jo crec que el mòbil per a ells és un pilar fonamental de la seva identitat, sobretot en les xarxes socials. La imatge en Instagram és com la clave, creo jo, la primera impressió d'una persona. Que des de la música que escolten, fins a les cerques que fan a internet o a la seua galeria, aporten molta, molta informació sobre qui és a esa persona. És fonamental que ells sàpiguen fer ús d'aixa eina i que coneguen els riscos. I de vegades són conscients, però d'altres vegades no. A nivell d'addicció, a nivell de ciberacoso també, hablar d'aquests temes en l'aula no és habitual i poder posar-los enzima de la mesa en aquest context me sembla fonamental. Gràcies a aquest projecte, de fet, m'he dado cuenta de que utilitzava algo excesivo el mòbil i cada vegada me gustaría ir reducindolò més. Pienso que això és una cosa realment necessària, sobretot per a les futuras generacions que viven rodeades d'aquest aparatus. En aquest taller jo crec que ens estan intentant ajudar a veure coses mentre la fotografia, diferents emocions o coses que volen transmetre, que aprenguem a transmetreles pel medi de les imatges. El teléfono fugaz és una pieza que està resuelta aquí en l'exposició en forma de lonas. Alumnes de 4º de la ESO van a dibujar una serie de instruccions para encontrar equilibrios fugaces y en muchas ocasiones imposibles y, por qué no, también absurdos de nuestro cuerpo con el teléfono móvil dentro del aula. Tenías que hacer un dibujo primero y después tenías que hacer una foto haciendo eso. Jugar al ping-pong con un compañero tuyo con un móvil en vez de una raqueta. Y los alumnos de 3º de la ESO serán los que las pongan en marcha y hagan todas esas fotografías. Pie de foto es una de las actividades que hemos desarrollado en Adolescencia Móvil que invita a cada uno de los estudiantes a activar su capacidad de interpretación, lectura y creación de pies de foto para imágenes de prensa. Quedarnos con esa descripción descontextualizada de la imagen y que nos permita activar la imaginación y plantear una manera diferente de entender cómo funciona la comunicación visual cuando tenemos o cuando no tenemos imágenes. Línea de sombra es una serie que desarrollamos en las jornadas de creación. Expresar varias cosas mientras los hombres que podemos hacer con nuestra cosa porque todas las fotos que han hecho incluyen sombras de personas. Nos costó un montón conseguir hacer el muro por los trazos de papel que no sabíamos cómo construirlo. Una muralla de imágenes que sería un ejemplo de cómo las personas quieren pasar a otro lugar mejor pero no pueden porque están retenidos en su país. Y van a hacer fotografías que posteriormente posaremos en un fanzine y podíamos hacerlo como queixándose de alguna injusticia o algo y habíamos de representarlo mediante estas fotos que haríamos al patio. Selfie es un ejercicio que tiene como protagonista la fotografía hecha generalmente desde nuestros móviles a nosotros mismos, este autorretrato. Con fotos que te traías tú de casa o que te traían tenías que hacer un collage con otras fotos y nos va a decir que agarraré unos tisores y una barra de pegamín. El resultado es este librito y la exposición que vamos a ver en una de las escaleras del centro recoge varios de los selfies, de los cadáveres exquisitos, de los collage que se desarrollaron en estas sesiones. Además, abajo podéis ver un par de mesas. En una de las mesas hemos recopilado todas las pequeñas publicaciones que a lo largo de las actividades se han ido desarrollando, así como una mesa donde vais a poder activar vuestros selfies, sentaros y recortar y crear vuestro propio selfie. Ver mi trabajo ahí expuesto os ha sido un orgullo por todo lo que hemos hecho y que ya ha quedado tan bien. El desarrollo del proyecto Adolescencia Móvil en el Centro Bovalar está sirviendo además para generar una serie de herramientas que después serán replicadas y distribuidas en otros centros educativos tomando la forma de caja de recursos para que otros docentes puedan llevarlo a cabo en años sucesivos. La idea era que el profesorado pudiera coger esas acciones, adaptarlas e integrarlas en su propio currículum. La manera de relacionar el proyecto en la teua materia es infinita. Es muy interesante ver como desde diferentes asignaturas como filosofía o tecnología, dibujo y lengua o castellano, podemos aplicar diferentes relaciones, adaptarlas. Yo creo que el punto fuerte de estos proyectos como centro es que nos conectamos con los profesores de diferentes especialidades. Por tanto, trabajamos una temática común de manera conjunta en alumnos diferentes y eso crea mucho el equipo docente en sí. Y la verdad es que los ves en una entrega y en una motivación que es incomparable con cuando nos aproximamos a un concepto de manera teórica. A mí me encantaba. Era salir de clases que no me gustaban como matemáticas o física y química para ir a algo que sabía que realmente se me daba bien. La integración de los conocimientos creo que es de una forma muy más efectiva cuando hacemos proyectos como este, como Adolescencia Móvil. Desenvolvulu Rosario Reyes Reyes Contemporáashes Desenvolvrures Reyes 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 Gracias por ver el video